Mañana sábado arrancan las carreras populares en Yeste y con esta prueba de forma oficial los diversos circuitos y modalidades de la Diputación Provincial. La apuesta directa por la inclusión, la conciliación familiar y la implementación de mejoras técnicas se posicionan como las grandes novedades de esta temporada. Este año el Circuito de Carreras Populares cumple 20 años. Se celebrará de forma especial con una jornada de convivencia que tendrá lugar en Madrigueras durante la celebración de las 10 millas. Este año el circuito consta de 46 pruebas. Como novedad habrá clasificación especial para discapacidad y la figura del atento, voluntarios que acompañarán a los atletas que lo necesiten tanto dentro como fuera del circuito. Otras novedades son el servicio de ludoteca para pequeños y la creación de la categoría sub-25, con la que se pretende fomentar la práctica deportiva entre los más jóvenes. Las carreras populares contarán además con la homologación por parte de la Real Federación Española de Atletismo de dos pruebas más, los 10K de Villarrobledo y de Pozo Cañada. También se dará visibilidad a las medias maratones con el reto Sedi Pualba. Todos los participantes que hagan las cuatro medias maratones de Albacete, pues tendrán como sequio una camiseta y además también entrarán en el sorteo de inscripciones en cinco medias maratones de nivel europeo. Y este año el sistema de dorsales es Check-in Sport, un método pionero en España con dispensadores automáticos a través de un código QR que los atletas podrán llevar en sus teléfonos móviles. El trail cumple su sexta edición con la participación en este circuito de los municipios de Peñas, Cosa y Vianos. Como novedades, una carrera nocturna en julio o la inclusión en el circuito de tres carreras de iniciación para fomentar la participación de nuevos corredores en este tipo de pruebas de especial dureza. También la creación de una Copa Trail. Con tres municipios, Paterna de Madera, Bogarra y Bien Servida, trails de hasta 40 kilómetros con clasificaciones individuales por parejas y por equipos. Otra novedad importante en cuanto al circuito de trail es que el reglamento se independiza de carreras populares. En el año 2019 y los años anteriores el reglamento era el mismo, el del trail y carreras populares. Ahora no. Y el circuito de carreras BTT cumple su decimocuarta edición sumando a su calendario las pruebas de San Pedro, Alpera, Munera y El Bonillo. En senderismo, cuatro rutas más y una marcha nocturna que se llevará a cabo en julio en Lezuza. Durante el pasado año el circuito de carreras populares volvió a contar con récord de participación con casi 40.000 inscripciones y una media de 700 atletas en cada carrera.